Desde Prosperidad Social se hizo entrega de implementos de tecnología y audiovisuales a instituciones educativas de la ciudad. El día 9 de noviembre, en conjunto con Prosperidad Social y la Alcaldía Municipal de Tuluá, encabeza el doctor John Jairo Gómez Aguirre, y yo como enlace municipal del programa Jóvenes en Acción, desde la Secretaría de Bienestar Social, que lidera la doctora Carolina Flores Abirama, se realizaron entregas a 50 instituciones educativas de nuestro municipio, consistente en ayudas audiovisuales y elementos para oficina y de uso de la institución educativa. Las entregas se realizaron a 50 sedes de instituciones educativas de la ciudad. Estas herramientas permitirán mejores procesos educativos. Estamos con el director regional, que es un tulueño también igualmente comprometido, el doctor Diego Fernando Arias, quienes se han hecho partícipes con las instituciones de educación secundaria, con algunas entregas, como es unas cámaras de seguridad, que se realizó en la primera entrega, y esta segunda con los elementos audiovisuales. Parlantes, mouse y elementos de oficina fueron algunos de los elementos entregados. Hace unos meses, desde Prosperidad Social, ya se habían entregado cámaras de seguridad para esas instituciones educativas. Desde la Alcaldía Municipal de Tuluá, están comprometidas y están en pro de que los jóvenes de nuestro municipio puedan adquirir las ayudas nacionales, como lo que es Jóvenes en Acción, para que formen un mejor futuro, así como dice el elogán de Prosperidad Social. Más estudios igual a un mejor futuro. Entonces, la invitación desde la Alcaldía Municipal de Tuluá es a que participen de este programa y se vinculen por medio de Jóvenes en Acción. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, Televídeo de Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.